hermanos y amigos la asamblea virtual es católica peregrino 20 24 tiene el gusto el honor la gracia de que el señor está con nosotros y ahí también está con usted en su hogar está entrando está ingresando directamente para que usted se una en estas dos horas que vamos a estar donde vamos a obrar vamos a alabar a dios vamos a hacer una decidida rosario tenemos un tema central tenemos también en oraciones y sigan poniendo sus oraciones ahí mismo en la escrimanos para que también ustedes puedan vamos a orar al final del programa siempre oramos por todas nuestras peticiones y durante toda la semana estamos siempre orando por las peticiones y por todas esas necesidades que cada uno de nuestros hermanos siempre nos están inscribiendo bueno un saludo en esta semana segunda semana de pascua un saludo fraternal para todos nuestros hermanos en el norte de dallas en la ciudad de fútbol también en oklahoma en alabama que se unen ahora se están uniendo con nosotros un saludo especial para cada uno de ellos y también a todos los hermanos que encuentran en nueva york en los cinco boros un saludo para ellos también a todos los hermanos en california y en san diego saludo y nos vamos hasta al gran país de méxico a todos hermanos a todo ese gran estado de méxico con sus provincias estados y ciudades grandes ciudades también que se unen viernes a viernes con nosotros un saludo para esta comunidad grande grande en méxico católico que es ahí se están uniendo y pueden invitar a sus amigos en ese mismo link www.facebook.com slide gladys punto herrera punto catorce y estamos transmitiendo en youtube también https youtube.com arroba ya gastar el 61 73 así es asamblea virtuales católica peregrinos 2024 transmitiendo desde aquí en la ciudad de keller texas para todo el mundo donde estamos enlazando con el norte con el sur con centroamérica y un saludo también para todos nuestros hermanos en israel en telavid y en jerusalén un saludo y un abrazo muy muy grande y muy fuerte para todos nuestros hermanos allá mismo en israel también a todos los hermanos que encuentran en barcelona españa un saludo y también a todos los hermanos que dejamos y amigos ahora mismo en la ciudad de dubai y también en turquía un saludo para todos estos hermanos que día a día estamos estamos llevando ese enlace y nos están escuchando y nos están viendo saludos para todos nuestros hermanos allá mismo en el medio oriente que dios siempre provee y que siempre los bendiga a cada uno de ellos también a todos los hermanos centroamericanos hondureños y mexicanos a gran comunidad centroamericana que tiene mucho que dar y que dada que ha estado invitado en este programa siempre lo invitamos para que siga ustedes sigan viendo para que ustedes sigan aportando y para que usted siga ahí mismo en su casa orando glorificando el nombre de dios que es lo más importante en esta segunda semana de pascua en la cual usted puede integrarse y pueda ponerse ahí mismo también bueno un saludo para todos los que ya no hemos podido saludar ahí mismo pues asambleas virtuales católicas peregrinos lo ponemos todo esto en las manos de nuestro señor porque sin él no somos nada y el señor es el primero que siempre tiene que estar en todo con nosotros y ahí mismo con usted y todo un saludo especial para todos aunque no lo puedan ver ahora mismo en directo pero sabemos que son muchos los comentarios y son muchos hermanos que entran y que este programa está haciendo de mucha bendición está haciendo de mucha bendición y el señor está llegando y está entrando en cada uno de sus hogares para la gloria y la honra de nuestro señor amén bueno vamos a ponernos en esa gran presencia del eterno del eterno dios y decimos en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo amado dios padre eterno te adoramos te bendecimos te glorificamos te damos la gloria y la honra a ti señor en esta segunda semana que estamos de resurrección que estamos de pascua señor bendito seas alabado sea glorificado seas te adoramos se adoramos y te bendecimos señor por esa gran oportunidad señor que tú nos das de estar contigo alabado sea bendito seas o también señor tanto gracias señor por esta semana de trabajo Te damos gracias, Señor, por todos a los que tú, Señor, has estado ahí acompañándolos, ahí, Señor, en esas oraciones. Te pedimos por todos esos hermanos, Padre eterno, que siempre están orando, Señor, y siempre están aclamando tu nombre. Bendito seas, alabado seas, Señor, la gloria y la honra para ti. Clamamos también, Señor, al Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, para que estés siempre con nosotros y que puedan llegar a cada uno de sus hogares. Alabado seas, bendito seas, Señor. También, Señor, también estamos pidiendo, estamos orando por todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, para que sean liberados, Señor, de esas enfermedades, que sean liberados de esas ataduras, que puedan encontrar, Señor, en ti, en este tiempo de Pascua, Señor, puedan encontrar la sanación, puedan encontrar la liberación, donde el demonio los tiene atados. Dios, hoy hermano, hoy aclama al Señor y esas ataduras que no te dejan ver con la luz de Cristo, te pedimos, pídale al Señor para que pueda entrar en tu casa y que pueda ingresar ahí mismo contigo y te pueda liberar de tantas ataduras. Libera, Señor, a todos esos hermanos y hermanas que se encuentran atados a tantas cosas, Señor. A tantas idolatrías, brujerías, hechicerías, a toda esa gente, a todos mis hermanos, te pedimos por ellos, Señor, para que ya dejen de estar sirviendo y yendo a estos lugares. También te pedimos, Padre, por todos aquellos que tú has tenido la misericordia de la sanación. Oh, Señor, te damos la gracia, te damos la gloria a ti. Bendito seas y alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos al Eterno Dios por ser tan bueno, tan generoso y por estar en cada uno de los hogares que esté entrando ahora mismo. No entras, Señor. Ahí mismo paseate, Señor. Toca esos corazones tristes, esos corazones que están cansados, esos hermanos que hoy están desolucionados, hombres y mujeres. Hoy es el momento de que tú, Señor, puedas entrar y que tú, hermano o hermana, dejas entrar al Señor para que tú puedas encontrar la liberación y la sanación en tu vida. Porque solamente en Él vas a encontrar la luz. Solamente en Él vas a encontrar la sanación. Oh, te adoramos, te bendecimos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llénanos a cada uno de todos nuestros hermanos que están ingresando y los que van a ingresar después. Bendícelos grandemente. Bendícelos, Señor. Alabado seas. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Oh, mi Dios. Oh, mi Señor. También, Señor, te pedimos a sanación. Sanación, Señor, de que Cristo está sanando y está liberando a todas esas almas que has encontrado aturdidas, perdidas. Y hoy el Señor las está sanando, las está liberando en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Sanando en esta segunda semana de Pascua. Porque el Señor se siente gozoso cuando cada alma que viene al Señor, cada persona, cada hermano que ha andado en el pecado y es liberado y es sanado. Y vea la luz de Cristo. Alabado seas. Bendito seas. Glorificado seas. Bendito seas. Oh, sí, Señor. Sigue bendiciendo. Sigue entrando a esos hogares. Deja entrar al Señor. Abra tu corazón. Abra tu mente. Y, Señor, aquí estoy para alabarte, para glorificarte. No puedo orar, Señor, porque me siento aturdido. Dice el Señor, entra en tu aposento y ahí habla conmigo y ahí estaré yo tocando y hablando contigo. Parece importante la oración, mi querido hermano, para que tú puedas orar y alabar y glorificar al Señor. Ahí mismo, en ese silencio, en ese silencio que es importante para nuestra vida. Aléjate un poco y sal de tanta bulla y en ese silencio vas a encontrar la voz de Dios, el que te ama, el que te habla, el que te quiere guiar por esos senderos, por esos caminos. Porque dice, yo soy el camino, solo en mí encontrarás salvación, dice el Señor. Alabado seas. Bendito seas. Oh, Señor, nos sentimos dichosos, felices de estar en esta segunda semana de resurrección, de Pascua. Ya que tú venciste la muerte, tú venciste y moriste por la liberación de todos los pecados, de los pecadores del mundo. Y hoy con la resurrección venciste toda la muerte. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado sea el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor, bendito seas por todas las obras que estás haciendo en cada uno. Te pedimos por todos aquellos hermanos que aún están pasando por situaciones difíciles, aún los que no tienen trabajo, te pedimos por ellos, Señor, para que puedas abrir las puertas y que ellos tengan ese valor y ese entusiasmo y que dejen de salir de, y que puedas salir, Señor, de todo ese aburrimiento, de todo ese pesamismo que ellos tienen para que puedan encontrarte contigo. Bendito seas, bendito seas. Alabado sea. Acaba, Espíritu Santo, diga, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, ven, ven a mí, Espíritu Santo, libérame, lléname. Oh, Espíritu Santo, llénanos a todos aquellos que están ingresando ahora mismo allá en México, allá en Colombia, allá en Venezuela también. el Señor me está poniendo que están ingresando los hermanos en Venezuela Gloria a ti y pedimos por este país para que puedan encontrar la libertad, bendito seas alabado seas, también te pedimos por México Espíritu Santo, derrama bendiciones sobre ese pueblo sobre toda esa nación de México bendito seas y alabado seas, oh si Señor seguimos pidiéndote también por todos los hermanos centroamericanos para que encuentren esa paz y esa armonía y que puedan seguir alabándote glorificándote, bendito seas alabado seas te adoramos y te bendecimos Padre, el eterno Dios el que envió su hijo y que murió y que resucitó y que estamos alegres y gozosos de la resurrección de Cristo porque venció la muerte alabado seas bendito seas oh si Señor alabalo glorifica y sigue diciendo Espíritu Santo ven Espíritu Santo derrámate sobre mí tócame libérame lléname y sáname alabado seas bendito seas Señor quiere que seas libre que seas libre en Cristo Jesús Él quiere liberarte Él quiere sanarte quiere sacar esas esclavitudes que tú has buscado y que te has metido ahí mismo en esos entierros Él quiere sacarte de toda esa profundidad de escuridad y te quiere llevar a la luz y te quiere poner como un hombre próspero como un hombre y un hombre como digo hombre y mujer en esos hogares donde tú el Señor puede entrar el eterno Dios que pueda glorificarlo que pueda adorarlo y que puedan rezar juntos todas esas familias alabado seas bendito seas oh mi Dios te damos la gracia Señor porque tú estamos aquí y tú estás llevando Señor palabras estás llevando Señor toda esa sanación toda esa liberación a todas aquellas que encuentran enfermos que encuentran en sillas de ruedas hoy el Señor también va a liberarte el Señor te va a sanar física y espiritualmente y te va a hacer y te va a hacer ver también a esos que no están viendo a Cristo hoy el Señor va a abrir los ojos así como le abrió los ojos al ciego para que pudiera ver también hoy te los va a abrir a ti para que en esta en esta semana en esta segunda semana tú puedas glorificar y puedas entrar en el reino de Dios que puedas entrar en esa presencia divina que puedas entrar y dejar todas todos esos egoísmos todas esas ataduras todos esos egoísmos y todo eso que no te deja ver a Cristo bendito seas alabado sea te pedimos también Padre por nuestro Papa Francisco por nuestros sacerdotes para que tú los bendigas y que los puedas seguir sigas dando a cada uno de ellos ese ánimo de seguir evangelizando y seguir llevando esa santa Eucaristía en todas partes Señor bendito seas cuídalos y protégalos y también a todos Señor los misioneros que están en cualquier parte del mundo también te pedimos por ellos Señor para que tú los protejas envíales los ángeles del cielo para que los proteja San Miguel Arcángel San Rafael y San Gabriel y que también pedimos para que esta noche estén aquí en este hogar aquí mismo le estamos transmitiendo y llevando este mensaje de Cristo bendice Señor todos estos sistemas de Wi-Fi para que cada uno pueda recibir recibe recibe y en el nombre de Cristo recibe esa bendición alabado seas alabado sea no importa donde tú estés el Señor te está llamando el Señor se está bendiciendo levanta la mano y dice gloria a ti Señor te alabo te bendigo te glorifico en el nombre de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo recibo la bendición yo soy libre de ahora en adelante y soy un hombre nuevo una mujer nueva un hogar nuevo bendito seas alabado sea todo eso en el nombre te lo pedimos Padre Eterno el Eterno Dios en el nombre de Cristo Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bueno pues ahora que hemos hecho esta oración y estamos entrando y que ya gracias por todos los hermanos que están ingresando también pues inviten también a otros hermanos amigos compañeros de trabajo que que necesitan ellos también para que también puedan escuchar palabra de Dios y que puedan orar bueno pues vamos ahora vamos a entrar vamos a entrar en la vamos a pedir a nuestra Santísima Virgen para que sea ella también una decenita ahí también yo te ruego también que tú puedas hacer tus propias oraciones a nuestra Santísima Madre Madre María y más aparte de las oraciones que nosotros hacemos que sean tomadas que la Virgen se las presente a Jesús que va a poner a mi esposa para que ella va a llevar el rosario esa decenita el rosario y decimos así por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén creo creo de Dios Padre de Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén 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 estas peticiones las vamos a ofrecer a ti Virgencita para que se las lleve a nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo y sean conseguidas de acuerdo a cada intención y a cada petición de cada corazón y decimos así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén y unamos por la misión de la Iglesia misioneros y el Papa Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por nuestros líderes y gobernantes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el personal de la salud médicos y enfermeros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por la paz de Colombia y el mundo entero y de los militares por todos los militares Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por el sistema educativo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por los empleadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por los que no se pueden valer por sí solos ancianos y niños Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oramos por los enfermos y los presos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oramos por las almas del purgatorio y por todos los que están partiendo en este momento Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oramos por la conversión del mundo y por la conversión de toda nuestra familia también te ponemos nuestra reflexión de la palabra de esta noche para que el Señor sea tú nutriendo todas las mentes todos los corazones y sea disponiéndonos a todos para que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras almas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era de un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparo al Señor también Jesús perdona todas mis ofensas y pecados y lleva especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia que así sea amén bueno pues vamos a poner vamos a hacer una vamos a hacer la oración también una oración muy poderosísima a la Señora de todos los pueblos a nuestra Virgen esta oración dice oración a la Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre envía ahora a tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean liberados de la corrupción y de las calamidades y de las guerras y que la Madre de todos los pueblos la Santísima Virgen María sea nuestra abogada amén y amén vamos ahora a escuchar una alabanza a nuestra Santísima Madre ahí mismo ponte ahí en oración y vamos a escuchar quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no soy un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida quiero caminar contigo María madre de dolor y el alegría tú que fuiste fiel a las al extremo fiel en la cruz Jesús y la Jesús y en mis pasos llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy te ofrezco toda mi vida toda mi vida seré mi princesa mírame con compasión hoy te doy mi alma y la vida y la vida y el alegría mi amor y la vida llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo Llena de gracia, amame María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévarme al cielo, bajo tu canto, no tengo miedo. Guía mis pasos, llena de gracia, amame María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Bueno pues ahí se desalaresa, una bonanza poderosísima, nuestra Santísima Virgen. Bueno pues espero de que tú puedas ahí mismo en este momento, puedes invitar a un hermano, a un amigo de nuestra página www.facebook.com slide gladysherrera.com ¿Verdad? Estos momentos que puedas entrar y que pueda ingresar un compañero, un amigo, alguien que tú conozcas en esa misma lista que tú tienes de tanta gente que te escribe y eso. Entonces también es importante que también tú nos invites para enlazarlo ahí mismo en youtube.com slide e arroba Bianca Stryver 6173 y en este programa de asambleas virtuales en la cual llevamos palabra de Dios, entramos en oración, entramos en tu hogar para que tú tengas esos momentos llenos de espiritualidad y llenos de alegría. Bueno, pues entonces ahora vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el evangelio de hoy? El pan de vida y la multiplicación de los panes, capítulo 1, Juan capítulo 6 del versículo del 1 al 15. Vamos a ver qué nos dice, qué nos dice San Juan. Juan 6 del 1 al 15. Después Jesús pasó la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberiades. Lo acompañaba muchísima gente a causa de las señales milagrosas que lo veían hacer en los enfermos. Jesús subió al cerro y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, fiesta de los judíos. Jesús levantando los ojos se fijó en la muchedumbre que venía a él y dijo a Felipe, ¿dónde podremos conseguir pan para que coman? Esto lo decía Jesús para ponerlos a prueba porque él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió, doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo de pan. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón, Pedro dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, Hagan que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en este lugar. Y se sentaron los hombres en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracia y los repartió a los dos. Los que estaban sentados lo mismo hizo con los pescadores y los dos recibieron cuánto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y le llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían, Este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Y nuevamente huyó solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esa es la lectura. Escuche bien, ese es el evangelio del día de hoy, en la cual el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Podemos decir, podemos ir decapitulando. Es de que todos estaban cansados. Jesús está cansado. Los discípulos también están cansados. Y están ya sentados. Jesús tira la mirada al fondo y mira a esa multitud de gente que está ahí. Y le pregunta a Felipe y le dice a Felipe que hay que darle de comer a esta gente. Felipe y como cualquier persona, sí, humanamente le dice al Señor, pero solamente tenemos 200 denarios. Y con eso no compramos pero nada. Pero el Señor lo está probando. Y está viendo qué es lo que los discípulos están pensando humanamente. Porque lo que pasa es que a veces nosotros pensamos humanamente. Nosotros no podemos estar en la mente de Cristo, ni en la mente de Dios como Dios piensa. Pero dicen que Dios se escribe en renglones. Torcidos. Ahí. Y así es. Pero el Señor lo que está tratando el Maestro es de demostrarles y de verle a los discípulos cuánto es la fe de ellos. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuánto es tu fe? ¿Cuánto le pides al Señor? Yo ya le pedí esto. Yo ya le dije esto. Yo ya le dije. Y no ves resultados. Entonces, humanamente, estás viendo nada más humanamente. Pero el Señor quiere darte a granel. Tiene, quiere darte cosas grandes, grandes y grandes. Para que también, eso también tú te puedas, ahí mismo, puedas estar. Jesús daba, daba, daba perfectamente cuenta, se da perfectamente cuenta de la mentalidad de los judíos, de los discípulos. Y quiere decirlo de que mira que... William Andrés Gallego Ramírez, PR. Que así como Jesús está viendo, ¿verdad? Y entonces esos nombres, digamos que le dice Andrés. Andrés es un nombre. Andrés, Felipe y Andrés son nombres completamente paganos. Estos son griegos que estaban unidos también. Ahí se habían unido también con Jesús. De ahí mismo, de Grecia, donde han salido y lo estaban siguiendo. Muchas gentes ya estaban siguiendo a Jesús. Donde habían salido grandes filósofos, grandes hombres talentosos. También ahí estaba. Y estaban cansados los discípulos porque Jesús y todos juntos habían trabajado. Dios, Jesús había estado sanando. Porque es que Jesús estaba sanando y estaba liberando a todos esos enfermos que estaban ahí. Y se puede imaginar usted más de 5.000 personas estando ahí. Y Jesús les da una orden y les dice a los discípulos, vayan y díganle que se sienten en grupos. Y vino la multiplicación de los panes. Y vino la multiplicación. Solamente Felipe le dice, pero aquí hay un niño que tiene nada más cinco panes. Y tiene tres pescados. Y Dios al Eterno, Jesús llamando, pidió al Eterno Dios, al Padre Eterno, que multiplicara esos panes. Oró y se multiplicó y sobraron 12 canastos de panes. Imagínese usted, 12 canastos de panes sobraron después que el Señor hizo la multiplicación. Y esta multiplicación de los panes, déjeme decirle, mi querido hermano. Esto es para los buenos, para los malos y para todos. Esto no es una selectividad. Jesús no seleccionó a nadie. Dijo que se sienten y que vamos aquí a darles, le vamos a dar el alimento. Por eso que el Señor te invita en cada, te está invitando a que llegues a él. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere curarte. El Señor quiere que te integres y que seas parte de esa colistía. El Señor quiere que también tú te llenes de él, ese vacío en tu corazón, ese vacío en tu mente. Eso que te hace falta a ti para poder ser. Mucha gente quiere ser feliz. Mucha gente quiere tener. Ellos creen que el dinero es la felicidad. Y mire, déjame decirte, mi hermano, lo he dicho y lo sigo diciendo. El dinero no es ninguna felicidad. El dinero te puede llevar, más bien directamente te puede llevar al pozo de donde tú nunca puedes volver a salir. Por eso el Señor hace, te está invitando a esta multiplicación de los panes. Está dando los panes para todos, para los buenos, para los malos. Te puede imaginar que el Señor, el Jesús ya había terminado de orar, de sanar, de liberar a todos, a todo ese pueblo que está ahí. Y esa gente está gozosa, esa gente está alegre. Cómo tú te sientes cuando te encuentras una sanación, cuando te encuentras una liberación. Entonces es ahí tú dices, yo quiero, entonces yo quiero continuar, yo quiero seguir. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que poner en las manos, en las manos del alfarero. Te tienes que poner en las manos del alfarero. En ese, en ese Señor, en ese Jesús que te es capaz de poder multiplicar, de poder sanar, de poder sacarte del estancamiento, de poder liberarte para que seas salvo. Porque el Señor lo que quiere es que seas salvo, que tú busques la salvación. Solamente salvación viene, viene en Cristo Jesús. No podemos encontrar ninguna salvación. No podemos encontrar ninguna sanación en nadie, porque solamente en Jesús podemos encontrar lo que es la sanación, ¿verdad? Por eso Él nos invita a ese pan, a ese pan. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Entonces Él nos invita para que nosotros seamos parte de ese pan de vida, que nosotros convulguemos, que nosotros participemos, que nosotros estemos bien, hermano. Mira, el tiempo se está acabando y lo estamos hablando, no solamente yo te lo digo, lo estamos hablando. Mira, en esta semana lo que hubieron acontecimientos grandiosos. Va un eclipse total de del sol y la luna, va donde la luna pasa y tapa el sol. Acontecimientos que solamente dice en la escritura, los científicos lo ven de una manera científica. Pero si tú lo ves a la parte espiritual, todo eso está escrito. Todo, todo lo que está pasando está totalmente aquí en esta santa y bendita palabra, ¿verdad? Entonces, porque el Señor nos está invitando cada día, cada día. Así, también, cuando era en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, antes que viniera el diluvio, antes que se perdiera la gente, antes de todo esto, el Señor seguía y Noé seguía trabajando en su barca para irse, todo el mundo se reía, hacía que ese hombre está loco. Y llegaban a entrevistarlo, y llegaban los científicos y le preguntaban. Hoy también vinieron científicos de todas partes, vieron el eclipse, vieron esto, vieron el otro. ¿Y qué pasó después de 24 horas, 48 horas? Mire todo el diluvio de agua que se vino y el viento que se vino, que se fueron muchas casas y todo, que se derrumbaron. Pero eso es la fuerza que hay de la naturaleza. Pero el Señor te sigue invitando para que tú puedas ser parte de esa multiplicación de los padres, para que tú puedas hoy buscar esa salvación y esa sanación solamente en Cristo Jesús. Hay tres puntos importantes que quiero señalar. Que solamente en Cristo encontramos serenidad. Escucha bien, tú no vas a encontrar serenidad en ningún lado del mundo. solamente vas a encontrar serenidad y paz en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú vas a poder sentir completamente esa paz directamente que te que está dentro de ti. Puedes pasar por cualquier dolor que sea, por cualquier situación que te está pasando. en tu vida, ahora mismo, lo que tú puedes estar pasando en tu vida. Y créeme y déjeme decirte, mi querido hermano, que solamente en Jesús vas a encontrar consuelo. No vas a encontrar consuelo en tus amigos. Tus amigos, mientras tengas dinero y mientras tengas una influencia, ya sea de trabajo, de influencia política o influencia, tú vas a encontrar mucha gente alrededor tuya. Pero el día de mañana, déjeme decirle que usted quede completamente en la calle, abandonado. Usted no va a encontrar amigos. Usted no va a encontrar a nadie. Usted se va a tener que encontrar otra vez con el eterno Dios. Usted se va a encontrar, se va a tener que encontrar con el pan, con el que es el pan de vida, que es Jesús, Jesucristo, quien lo va a venir a liberar. No sé qué situación tú puedes estar pasando en tu hogar, en tu casa, en donde estés, pero solamente en Jesús puede encontrarte esa liberación y esa sanación. Y déjeme decirle en tercero, sin ti, sin Jesús, no somos nada. Con Jesús somos todos, el complemento directo, todos ahí juntos. Eso es lo que nos quiere, que seamos todos juntos, unidos y que cada uno llegue donde él, porque él da el pan de vida a todos. Dice yo soy el pan de vida. Yo tiene la capacidad. Se puede imaginar usted, no hay cosa científica ni matemática que con cuatro panes, un matemático o un científico o alguien pueda multiplicar panes y pescados y le dé de comer a cinco mil personas. No hay solamente el Mesías, solamente el Hijo de Dios, el Hijo del eterno Dios que está hoy, que estamos aquí y está en tu casa y está llegando y está tocando tu corazón. Déjalo abrir. Acepta a Cristo Jesús y tu vida va a ser diferente. Acepta a Cristo Jesús y tus caminos son diferentes a los otros caminos, ¿verdad? Entonces solamente en él podemos encontrar nada más, solamente en la palabra de Dios podemos encontrar la vida. Bueno, mis queridos hermanos, esto ha sido el día de hoy. La reflexión, ¿verdad? Y la reflexión del pan de vida, la multiplicación que es para todos. Dios va a Cristo, dice yo soy el pan de vida y todo el que viene a mí no tendrá hambre ni sed porque yo se lo daré en abundancia. Así como multiplicó y le dio de comer a cinco mil, puede dar a cinco mil y tú puedes dar en tu casa a diez, a quince, a siete, a ocho. Jesús nunca te va a dejar de aguantar hambre. Jesús nunca te va a dejar padecer de nada porque él, grábatelo, él es el pan de vida. Él es la esencia de ese pan. Solamente en él hay pan, solamente en él hay sanación y hay salvación. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Vamos a poner una alabanza y después de esto vamos a poner una alabanza y después ya se nos está agotando el tiempo y vamos a la prédica que tenemos un invitado especial para esta noche. Sin embargo, ahorita puedes seguir invitando ahí mismo en Facebook, www.facebook.com slide gladysherrera.14 Y en YouTube, también en directo, estamos transmitiendo en directo. Bueno, con alegría, estamos y con gozo. Gracias. Bueno, con alegría, estamos y con gozo. Bueno, con alegría, estamos y con gozo. Amén. 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 Aleluya. Estamos por terminar esta sección de esta bola. Ahí alegra, gózate con el Señor. Obedezca los mandatos, veste a Dios. Aleluya, aleluya. Alábalo, alábalo, glorifican. Que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Glorifica al Rey de Reyes. El Señor de Jesús. Estamos llevando esta palabra a tu casa. Estamos llevando con alegría a Jesús. Ahí. Tenemos falta el vino en tu casa. El vino del amor. Solamente tiene que agradecerlo. El consejo de María. Es obedecer a Dios. Y en tu vida fue perdido. El vino del amor. Y se pierda el vino. Y se pierda el vino. Haz lo mismo que María. Porque buscará al Señor. Búscalo, búscalo. Mira. Hay tiempo todavía. Es el pan de vidas. En el que eres vino. Y el que te da tu prosperidad espiritual y material. Hay en tu trabajo. Hay en tu casa. Hay todos los hermanos que están escuchando. Hay en Colombia. En Honduras. En Colombia. Hay en Honduras. Y en Honduras. Y en Honduras. Y en Honduras. Y a todos los neuyerquinos. Alegrense con el Señor. Un saludo también para todos los hermanos que encuentran en California. porque viene palabra de vida ahora eso bueno un aplauso para cristo y estamos culminando ahora mismo estos 60 minutos de esta hora alegre y todos con el señor bueno pues mi querido hermano todavía mientras ahorita viene el doctor y todo vamos a invitar vamos a seguir invitándolos para que usted pueda entrar en www.facebook.com slide gladys.herrera.14 y en youtube también es https youtube.com slide diancastravel6173 puede invitar a un amigo puede invitar a alguien todavía vamos a entrar ahora vamos a ver si ya está el doctor ahí que nos tiene un meditación al evangelio con los psicólogos y misioneros rafael animal cortés y mónica dairene ospina muy buenos días dios me lo bendiga muy buenos días que el señor me lo sigue iluminando me lo sigue llenando de su gracia y que hoy sea un día bueno pues entonces ahí tienes la oportunidad todavía de invitar a un amigo un compañero de trabajo a alguien ahí mismo estamos en facebook meditación al evangelio con los psicólogos y misioneros rafael animal cortés y mónica dairene ospina muy buenos días dios me lo bendiga muy buenos días que el señor me lo sigue iluminando me lo sigue llenando de su gracia y que hoy sea un día espectacularmente bendecido en cristo jesús amén que te parece amén cómo estás con tu con tu gargantica ahí va mucha mucho te arrita mucho polvo cuando uno mejor dicho cuando uno hace cuando uno empieza a limpiar la casa cuando uno empieza a cambiar de lugar de vivienda como que hay cosas que cuando uno dice limpia tu casa no es cierto y limpia la casa es que hay una cantidad de cosas que hay que sacar y sacar y sacar y sacar y sacar su casa cuando uno a uno para que quede en la tenga atención de todos los medios entonces hay que hurdle TERRA y perceptual que no nos vemos köt y si usted no se acaba que bien se ha revenues vamos a PC hablamos ались vamos a empezar una vez bien invocando la santísima identidad para que se oanda se hace grado y sublime empezamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén papito dios del cielo yo te doy gracias padre por este momento que tú nos das porque todos los días es una oportunidad hermosa que nos das para crecer en tu amor y cuando te invocamos padre este momento se vuelve sagrado y se vuelve sublime tú estás con nosotros papito dios tú estás con nosotros padre y por eso hoy te suplicamos que nos des de tu palabra viva esa palabra que llegue a lo profundo del corazón y que no seamos nosotros los que hablemos sino que seas tú a través de nosotros para que nos nutramos nos alimentemos y pongamos por obra esa palabra y al ponerla por obra nosotros seamos testimonios padre testimonios de que nosotros somos tus hijos y que hay un reino que nos está esperando maravilloso que tengamos nuestra esperanza siempre puesta en ti padre para que las circunstancias del mundo no me agobien ni me desesperen ni me angustien sino que tenga yo paz en mi corazón ante los momentos de difícil difíciles y podamos decir con toda confianza en ti confío por eso dame tu palabra ese alimento vivo necesito de tu palabra hoy papito dios anhelo tu palabra por favor dame tu palabra que yo pueda entenderla no simplemente escucharla gracias por tu amor y misericordia padre santo amén amén y amén amén palabra mi amor para el día de hoy vamos nuevamente al evangelio de san juan capítulo 2 versículo del 1 al 11 en aquel tiempo había una boda en canada de galilea y la madre jesús estaba allí jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda faltó el vino y la madre jesús le dice no tienen vino jesús le dice mujer que tengo yo que ver contigo todavía no ha llegado mi hora su madre dice a los sirvientes hagan lo que les diga había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una jesús le dice llenen las tinajas de agua y la llenaron de hasta arriba entonces les dice saquen ahora y llévenlo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llama al esposo y le dice todo el mundo pone primero el vino nuevo bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora este fue el primero de los signos que jesús realizó en canada de galilea así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra de dios gloria a ti señor jesús qué texto tan hermoso y tan rico en simbología o sea tiene cantidad de símbolos y así mismo como tiene cantidad de símbolos tiene cantidad de mensajes para todos y cada uno como vemos este como lo dice aquí la palabra este fue el primer la primera manifestación el primer milagro que jesús hace en su vida pública y me parece muy interesante porque nos habla de cosas que todavía seguimos viviendo seguimos viviendo en la actualidad y que el señor necesita que nosotros seamos conscientes para nosotros pasar a otra forma de vivir y es en la situación de de este evento este evento que se está suscitando que es un matrimonio acordémonos que un matrimonio de la unión del hombre y la mujer en un vínculo sagrado para pues se supone hacer familia o formar familia para dios y que entre la pareja pues busquemos la salvación es lógico o sea es que nos ayudemos en este caminar para llegar a la salvación a la presencia de dios padre y en este matrimonio dice ya estaba la santísima virgen curiosamente no dice la santísima virgen fue invitada no dijo ya estaba la santísima virgen y los y jesús y sus discípulos si estaban invitados si me hago entender entonces por qué hago esta esta este énfasis por algo muy sencillo muchísimas veces nosotros en nuestra vida ya hemos hecho un matrimonio con la santísima virgen o sea estamos muy apegados a la santísima virgen y siempre contamos con la santísima virgen a veces invitamos a jesús pero no estamos con jesús una cosa es invitar a alguien y otra cosa es vivir con alguien y en este y en este pasaje nos está hablando de esta situación y tanto es así que la santísima virgen estaba tanto con esta pareja que ella pudo percibir que en este matrimonio estaban esforzados estaban lo tratando de hacer cosas pero les faltaba algo importante le faltaba el vino el vino que no significa el vino el vino en la sangre nuestro señor jesucristo por eso les digo este texto tiene unas simbologías impresionantes y que sucedió estaba invitado jesús pero realmente no estaba en sus vidas nuestro señor jesucristo que es muy diferente y la santísima virgen habla con jesús habla con su hijo y le dice que a ellos les falta el vino y me parece tan espectacular esta respuesta que le hace nuestro señor jesucristo en este texto porque dice mujer que tengo yo contigo todavía no ha llegado mi hora y entonces qué significa ya en esta pareja si estabas tú presente tú estás haciendo las cosas pero a mí no me han dicho nada pero conmigo no se han metido o sea realmente yo simplemente son invitado pero en la realidad en sus vidas no estoy yo sí entonces no ha llegado mi hora todavía para actuar es impresionante como la actitud de la santísima virgen habla de la fe la santísima virgen nos habla de cómo yo tengo que aprender a dar pasos de fe y ella no le preocupó ella simplemente le dijo a las a las que servían allí le dijo hagan lo que les dice en pocas palabras o sea no se detengas no te detengas haz lo que jesús te dice o sea por mí no te detengas síguelo a él obedecelo a él porque si tú lo sigues a él tú lo obedeces a él vas a lograr lo que estás buscando y a mí me deja muy 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 interesante porque dice habían allí seis tinajas de agua dedicadas a la purificación de los judíos porque no dijo seis seis odres nuevos dispuestos para ser llenos por el vino porque hay el texto de que hay un odre específico para los vinos etcétera no o sea habían seis tinajas de agua dedicadas a la purificación o sea los los judíos ellos tenían un ritual de purificación y ellos tenían que tomar ese agua y lavarse las manos y lavarse los pies o sea a ellos ellos cuando llegaban a las casas ellos se debían hacer ese proceso de purificación y esas tinajas fueron las destinadas para que fueran llenas de ese agua impresionante porque nos está hablando de cómo es importante que nosotros nos purifiquemos pero con la sangre cristo jesús que nos limpiamos de nuestras situaciones con la sangre cristo jesús porque cuando viene la sangre cristo jesús a nuestra vida no es otro nosotros vamos a ser transformados viene una vida diferente o sea aquí nos está hablando de muchas cosas este texto porque además de eso nos está hablando cuando yo estoy con la santísima virgen y estoy luchando en mis fuerzas o sea si conozco la ley de moisés y la ley de moisés me está guiando que yo sepa que no debo hacer esto que yo sepa que no debo hacer aquello y demás o sea estoy siendo guiado por la ley de moisés pues la santísima virgen tienen claro que el que da la gracia para vivir en el espíritu en ese nuevo nacimiento en nuestro señor jesucristo para que nuestras vidas sean transformadas ella lleva a este matrimonio a esa presencia jesús para que para que ellos sean purificados y para que en ellos viva la gracia del espíritu santo porque la gracia del espíritu santo hace que tú vivas perfectamente en la santidad o sea tú ya empiezas a luchar desde el permanecer en la presencia del señor no luchar con las leyes para cumplirlas o no cumplirlas que es diferente cuando el espíritu de dios está en nosotros para nosotros es fácil poder detectar la trampa al enemigo y poder esquivarla mientras que yo solamente lo hago por voluntad desafortunadamente yo estoy en esa lucha y con facilidad me puedo dejar enredar y caer en la tentación es por eso la importancia de que la gracia y la santísima virgen conocía eso sabía que yo si estaba en la gracia que me dan el bautismo en el en el espíritu que me que me da nuestro señor jesucristo yo puedo vivir más fácilmente en la santidad ella lo sabía y ella estaba llevando a este matrimonio a que ellos también vivieran en la gracia y para llevarla ya muestra quién es el que da la gracia que nuestro se bautizó en el espíritu que es nuestro señor jesucristo es impresionante o sea podemos hablar muchas 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 más cosas y no le dejaría hablar a rafa entonces sería tremendo la llena de gracia es mi madre maría el espíritu santo la llena de gracia y qué quiere decir la siempre llena de gracia y la gracia es la esencia de dios en nuestras vidas es el shekinah shekinah es presencia de dios y presencia de dios es gracia la gracia porque decimos lléname de gracia pero que es gracia gracias presencia de dios mi madre maría estaba llena de la gracia llena 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 de la gracia de o sea la presencia de dios en ella a través del espíritu santo igual que por ejemplo cuando ese bautismo del espíritu que da nuestro señor jesucristo por eso tenemos que anhelar el bautismo en el espíritu tenemos que anhelarlo anhelarlo y llenarnos de la gracia de dios a través del espíritu santo el bautismo en espíritu es importante pedirlo y se pide precisamente recuerda que el bautismo en el espíritu yo no entiendo a veces por qué se niega tanto el bautismo en el espíritu de verdad es curioso se niega y no entiendo por qué se niega cuando realmente juan bautista lo habla que y jesús lo habla directamente cuando habla con nicodemo así son nacidos del agua y del espíritu que para nacer de nuevo no solamente es el bautismo mi hermano el bautismo en agua no solamente para nacer de nuevo tengo que bautizarme en agua y bautizarme en espíritu y jesús nuestro señor jesucristo es el que nos bautiza en el espíritu eso lo dice juan bautista también porque hay uno más poderoso que yo que yo bautizo en agua pero él bautiza en espíritu o sea que para nacer de nuevo para que tú y yo nazcamos de nuevo pues llenemos desde la gracia de la gracia que bien está en mi madre maría que es a través del espíritu santo que la recibimos y por eso es tan importante anhelar el bautismo en el espíritu que no sé qué es el bautismo en el espíritu no te preocupes que el espíritu santo también nos va a explicar y nos va a enseñar qué es el bautismo para que yo lo experimente no solamente es hablar en lenguas como se habla en la renovación carismática pero entonces solamente la renovación carismática tiene la posibilidad de de tener ese ese bautismo en el espíritu y entonces todos los los otros grupos o comunidades que son bien ungidas ellos tal vez no tengan el donde hablar en lenguas el donde hablar en lenguas no quiere decir que no estés bautizado en el espíritu nacer de nuevo eso implica anhelar ese vínculo con nuestro señor jesucristo comprender qué es la sangre y cómo se aplica porque es que qué es la sangre entonces los que no aplican la sangre no serán salvo no son salvos cuando yo empiezo a entender que la sangre de cristo me redime desde el momento en que él empieza a sudar sangre allí en el huerto de los olivos y esa sangre me redime o sea me purifica me limpia me me transforma y hay muchos escritos sobre el poder de la sangre de cristo incluso mi hija mi esposa preciosa que parece mi hija mi esposa preciosa pues tiene me toca corregir la vez en cuando entonces mi esposa preciosa tiene tiene un audio muy lindo que se llama los derramamientos de sangre están allí en youtube para que lo veas es hermosísimo como a través de la sangre nosotros purificamos y al purificarnos pues empezamos a tener ese anhelo de ser bautizados en el espíritu santo el bautismo en el espíritu es importante que lo inhalemos porque eso nos va a una transformación una comprensión plena de la palabra vamos a sentir que realmente somos esos hijos amados de dios que vivimos en el reino de los cielos así sea un poquito aquí en la tierra que nosotros tenemos un papá que tenemos una mamá todo eso empezamos a entenderlo y empezamos a vivenciarlo y no nos dejamos atribular por tantas cosas que constantemente en el mundo nos nos llenan de de zozobra de miedo de angustia desespero de depresión de todo si de soledad entonces cuando estamos en la gracia que es la presencia viva de mi padre dios pues realmente se empiezan a manifestar los gozos el gozo del espíritu santo que es la paz la paciencia la benignidad del gozo para todos los que mónica de la sala de memoria entonces para que lo tengamos en plenitud y precisamente por eso es bien importante el saber que mi madre maría es ese instrumento espectacular que nuestro padre dios nos regala no a todos no a todos pero por qué porque yo soy un privilegiado reterco renecio re pecador pero me lo regaló soy un privilegiado y tengo que empezar a tener ese gusto por ese regalo que me dio mi padre dios a través de mi madre maría y quiero hacer una apreciación dice que fue el primer milagro que mi jesús hizo pero qué tipo de milagro hay milagros físicos y hay milagros espirituales milagros físicos por ejemplo otra vez vuelvo a decir acaso cuando mi jesús nació acaso no llegaron los pastorcitos y se convirtieron y creyeron en él cuando mi jesús está en el templo acaso no hubo allí una impresionante conversión de alguno de los fariseos y de los sacerdotes como gamaliel por ejemplo que empezó a creer en nuestro señor jesucristo para haber esa conversión y él estar con sus discípulos porque es allí que están con sus discípulos acaso sus discípulos como por ejemplo bartolomé que no creía acaso de nazaret puede salir alguien algo bueno y mira se convirtió y eso no es un milagro una conversión de una persona que está en el mundo o que tiene unas ideas falsas y erradas y se convierte no es un milagro hubo milagros por eso estaban esos discípulos acompañando a nuestro señor jesucristo solamente que fue el primer milagro físico físico sí porque milagros hubo no más el hecho de que un dios que crea todo que todo lo ve que todo lo hace y se hace uno como nosotros ya no es un milagro hermosísimo pero es el milagro el primer milagro físico que interesante el primer signo de que jesús realizó claro que sí y y me deja pensando también eso porque también esto es es algo bien importante porque hay algo claro se supone que los discípulos seguían a jesús mira mira lo importante jesús ya los había llamado y ellos estaban siguiendo a jesús porque creían que él era el mesías pero saben que fue lo que más impresionó que en este texto dice y sus discípulos creyeron en él o sea todas las palabras de la palabra tienen una significancia importante o sea ellos ellos creyeron en él porque posiblemente hablaban cosas maravillosas del reino de dios y demás como muchísimos como muchísimos podemos estar hablando cosas maravillosas del señor pero de las cosas importantes para que o sea la fe en el señor fuera completa por decirlo así porque esta persona se van a hacer manifestar o sea se iban a manifestar posteriormente su fe también tenía que ser fuerte porque ellos tenían que enfrentar iban a enfrentar muchas situaciones en su caminar porque ellos iban a abrir terreno en toda la iglesia precisamente porque o sea la iglesia estaba derrumbada básicamente y entonces viene nuestro señor jesucristo para ver con ellos con sus discípulos para abrir ese espacio no solamente para su iglesia del pueblo de dios sea el pueblo judío sino para abrir iglesia hasta en el pueblo de los gentiles y entonces por eso mismo necesitaba de una estructura espiritual bastante sólida bastante firme en estos discípulos para poder ellos también ser usados posteriormente por la gloria del señor y precisamente ellos empiezan a ver cosas sorprendentes cosas maravillosas así como le dijo a natana y ustedes verán cosas más grandes ya ustedes van a ver cosas muchísimo más grandes que las que en ese momento natana él estaba mirando que era simplemente que había dicho que lo había visto bajo la higuera entonces cuál es la situación es muy importante que nosotros nos demos cuenta que con este primer signo de la de del actuar de jesús rafa lo ha dicho o sea ahí está el milagro de la conversión que es diferente el signo o sea ya se ven cosas físicas manifiestas cosas que no se pueden negar ya los discípulos fortalecen afianzan su fe afianzan su fe en nuestro señor jesucristo y a veces cuando nosotros tenemos esa relación cercana con el señor nosotros podremos ver esos milagros posiblemente el mundo dirá hay eso no fue un milagro eso no sé qué lo que quieras o sea el mundo va a tratar de desvirtuar cualquier milagro que el señor haga en tu vida pero tú cuando tienes esa relación clara con dios tú claramente identifica los milagros que el señor está haciendo en tu vida porque yo he podido ver en mi familia milagros he podido ver cosas maravillosas en mi familia la sanación de mi hermano cuando ya lo desahuciaron cuando ya no daban digo yo no daban un peso por su vida cuando ya lo tenían para sacarlo con sus pies por delante dice uno ahí en el hospital y resulta que el señor lo levanta es el hecho de muerte y todavía lo veo caminando todavía lo veo veo hablando y viendo entonces son las cosas maravillosas que uno ve porque el señor cuando tú estás en esa relación con el señor tú vas a ver esos milagros sin contar o sea como situaciones fuertes y tú veías a tu familia ser librada del gran peligro cuando tú mismo experimentas porque el momento en que yo bajándome de un transporte público me he caído y como siento como el señor me protege para que yo no fuera en ese momento realmente decapitada porque iba a mi cabeza ser sacada de mi cuerpo básicamente y como sentir la mano del señor que me protegía para no fallecer ya son las cosas que uno puede entrar a mirar cuando uno tiene esa relación cercana con el señor y aquí el señor está afianzando también esa fe de los discípulos para decir que él es el verdadero mesías no nos no nos retractamos de esa situación y por eso seguimos con él entonces este es un texto súper llenísimo de grandes significados de grandes simbolismos que definitivamente tendrán tendremos para seguir hablando mucho no y es espectacular moni el mismo hecho de ser llenos del espíritu santo que es el vino se vino nuevos la presencia viva del espíritu santo nosotros es el vino el vino de purificación o sea el vino si es la sangre de cristo ese vino se convierte en la sangre de cristo por eso mi cosa hace énfasis en eso es la sangre de cristo ese vino se convierte en sangre mira la santa eucaristía cómo se convierte el vino en sangre es espectacular es que es maravilloso y es la sangre de nuestro señor jesucristo que está dispuesta a darse para que nosotros creamos y es tan importante moni el hecho de que los discípulos estaban allí invitaron nuestro señor jesucristo y qué tal si el señor jesucristo no estuviera en la fiesta se acabó el vino y ya se acabó la fiesta y hasta el matrimonio se apaga el vino también da esa alegría ese gozo esa paz no es que te vayan a comprar ahora que estamos en momentos especiales ir a comprar botellas de vino de acuerdo con esto cada tinaja era de 100 litros de agua entonces no son 600 litros de vino en nuestra cultura colombiana por si no es costumbre tomar vino no es costumbre o sea no como en europa tal vez o abajo en paraguay uruguay argentina si no de por sí pues me han dicho no en europa algún día estaremos en europa confiando en el señor que allí sirven vino y agua si nosotros no tomamos vino si de por sí tomamos por un juguito o sea extracto de fruta pero como tal no no es costumbre no es costumbre nosotros el tomar como tal entonces me parece interesante como moni qué tal si no hubiera invitado nuestro señor jesucristo y qué implica la invitación de nuestro señor jesucristo a la fiesta que en la casa debe haber una fiesta invitarlo a él para que sean esos milagros sobrenaturales así no sea el momento de cosa que mi madre maría le sacó un milagro un que lindo le sacó un milagro y le dijo a los otros vayan y hagan lo que les diga y nosotros tan obedientes no moni lo que la obediencia hicieron sin saber ni qué iban a hacer porque no lo hicieron y la alegría del maestro sala por ejemplo cuando se da cuenta de eso que como el mayordomo no se da cuenta de eso y dice dios mío qué milagro tan hermoso y fíjate si invitamos a nuestro señor jesucristo a nuestra casa a nuestra fiesta que nuestro corazón sea una fiesta invitarlo a él qué hermoso mi mamita maría cuando le invitamos a nuestro corazón y está pendiente para que su milagro se dé te imaginas porque ella es como buena intercesora y está pendiente de la necesidad nuestra para que ella vaya a donde nuestro jesucristo le diga si lo invitamos si lo invitamos si lo invitamos ven señor a mi corazón ven a mi vida ven a mi vida mi señor jesucristo yo quiero que vengas a mi corazón que vengas a mi vida mi corazón es tuyo para que sea ese betania linda donde tú estés conmigo y yo pueda ser parte de ti y allí mi madre maría va a estar pendiente pendiente muy pendiente de saber cuál es tu necesidad y va a interceder para que ese milagro se dé esto es espectacular pero tenemos que creerle tenemos que hacer parte de esos discípulos tenemos que ser como ese maestro sala tenemos que ser como esos hombres que estaban allí obedeciendo a que la fiesta se dé si tal vez estaban distraídos el el estaban distraídos los novios estaban en su en su agasajo y no se daban cuenta lo que estaba pasando pero hay alguien que está pendiente de ti hay alguien que está pendiente de tu necesidad hay alguien que está pendiente de pronto esa situación que tú estás vivenciando pero hay que permitir que el señor sea invitado a nuestra casa que es nuestro corazón para que él empiece a actuar tal vez hayan personas allí alrededor que ni se dan cuenta del milagro y lo único que hacen es seguir tomando y tomando y tomando ni se den cuenta del milagro tal vez ellos no tengan que ver con ese milagro pero tú que estás escuchando y haces parte de ese milagro porque el señor está allí en tu vida entonces yo si les digo mi hermano es que de verdad andamos en angustia en desesperos en en muchas situaciones que si no se da que si se hace que si no se hace es confiar que él tiene el control de todo cuando yo lo acepto que venga mi vida cuando yo le permito que él sea invitado porque él es un caballero él no llega porque si sino llega cuando eres invitado cuando yo le digo señor quieres venir a mi corazón él dice allí estoy contigo allí estoy contigo y de todo lo que he estudiado de nuestro señor jesucristo él cuando dice una cosa la cumple lo he visto lo he escuchado lo he leído lo estudiado cuando él decía yo hoy mañana mañana iba yo estoy mañana tal hora mañana voy dentro de ocho días dentro de ocho días iba a la hora que él decía en el momento que él decía iba independientemente de todo así no lo recibamos bien como pasó con marta y maría no lo recibieron bien si no lo recibieron bien porque le reprocharon porque no hice no hizo lo que ellas querían a exacto ese es mi señor jesús espero espero y espero porque él tiene el control de todo y él dijo que iba a ir pero no dijo cuándo él dijo que iba a ir y entonces le reprocharon ay si tú hubieras venido ante mí mismo y mi hijo mi hermano no hubiera fallecido pero fíjate que es invitarlo o sea tú lo quieres invitar hoy al señor lo quieres invitar a tu fiesta a las bodas del cordero quieres invitarlo a esa fiesta hermosa que tu corazón sea una fiesta linda para que él venga y que él empieza a hacer esos milagros por la intercesión de nuestra madre maría eso es espectacular que crees porque jesús fue invitado a esa fiesta entonces en esa situación rafa y esa invitación a esa fiesta quiere decir que es la fiesta donde tú te vas a casar con nuestro señor jesucristo si tú te unes a nuestro señor jesucristo él te llenará de gracia porque eso es lo que vas a recibir te vas a llenar de la gracia y ya vivirás por la gracia buscando la santidad y en ese matrimonio con nuestro señor jesucristo porque tenemos que estar en esa unidad perfecta con el señor jesucristo tú no te casaste con tu esposa ni te casaste tú con este macho alfa no te casaste tú te casaste fue con jesús de nazaret a través de mi esposa o el macho alfa si te casaste porque te casaste porque nosotros solamente fuimos un instrumento pero el verdadero matrimonio es con nuestro señor jesucristo y si tú no te has casado con ninguna persona pues busca casarte primero con nuestro señor jesucristo y él si estás interesada en tu pareja pues pídele la pareja que deseas para una pareja que también esté casada con el señor jesucristo para que puedan hacer una una pareja de acuerdo a los principios que el señor necesita bueno como se dan cuenta decía mi esposa al principio que es un es un material hermosísimo es un texto que tiene mucha riqueza muchísima riqueza y lo importante es que tú empieces a creer que realmente mi señor quiere tu salvación y quiere hacer algo bueno contigo quiere llenar esas tinajas que tal vez tú seas esa tinaja que tal vez suena suena donde él quiere depositar ese vino nuevo ese vino nuevo ese vino sabroso y exquisito porque incluso acuérdate que ese mejor vino fue dado por nuestro señor jesucristo permite que él te llene plenamente en tu corazón permite que él te llene fuerte abrazo para ti dios te bendiga que te llene de mucha paz el señor que hoy sea un día espectacularmente bendecido en cristo de jesús y el pueblo de dios dice amén amén dios me bendiga un abrazo todo especial desde aquí desde keller texas sus hermanos y amigos reynaldo y gladys escucharon ustedes el tema del doctor de y de mónica el milagro el primer milagro que de las bodas de cana verdad desde que se terminó el vino y ahí estaba jesús presente que se hizo presente en esa boda de cana verdad entonces señalaban ellos decir milagros milagros hay dos clases de milagros el milagro físico y el milagro espiritual eso es lo que estaban diciendo el milagro físico se convirtió el agua en vino cuántas tinajas seis tinajas quienes vieron en quienes vieron eso eso lo vio el maestro salas los vieron los los que los ayudantes me dijo hagan lo que él les digo le dijo maría a los quienes le dijo a los ayudantes del maestro salas hagan lo que les diga y ahí se hizo el primer milagro físico que se hace en bodas de cana y ese es el boy ese y ese milagro físico es ese vino es el que está faltando hoy en día en los lugares ese vino es el que el que esté la eucaristía en cada en cada eucaristía está el pan y está el vino hablamos hace poquito de la multiplicación de los pan otro milagro físico la multiplicación de los pan primer milagro físico la conversión del agua en vino oígame bien mira esto va y quienes se convierten después quienes se convierten espiritualmente nada menos que se convierte en cabalier se puede imaginar que los maestros de los de los fariseos y este hombre al encontrarse con jesús y al escuchar a jesús el hombre se convierte este sacerdote se convierte y cree en su cristo pues entonces eso es lo que yo te estamos invitando esos 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 milagros completamente que sean que sean espirituales verdad mucha gente le va a un congreso a la iglesia y le está pidiendo al señor un milagro físico verdad pero yo siempre le digo mira es mejor que tú le pidas un milagro espiritual porque a través de un milagro espiritual de una conversión cuando tú te conviertes de tu vida anterior a la vida de conversión y comienza a ser un hijo de dios y convierte a mí comienza a seguir y a obedecer los mandatos y obedecerle a él entonces ese es un milagro completamente que el señor jesucristo está haciendo en tu vida para el bien de que de mi familia de mí de mi sociedad donde yo vivo donde yo me relaciono donde yo trabajo yo voy a ser un hombre nuevo en cristo jesús va a ser un hombre alegre jovial gentil y todas las actitudes y todas veces eso es lo que hace el señor jesucristo en tu vida ese es el vino nuevo que necesitamos en cada uno para poder vivir en santidad y para poder vivir en la gracia como decía el hermano el hermano rafa tenemos que vivir en esa gracia que es la gracia del espíritu de dios la gracia que solamente viene a través de quien a través de jesús los discípulos también a través de quien vino la gracia a través de jesús los sopló y los envió solamente tú tienes que abrir tu corazón y aceptarlo como tu único salvador como tu señor y comenzar a hacer los preceptos y los mandatos que él señaló en la vida para poder seguir caminando verdad si quieres si quieres si quieres porque como decía rafa el señor es un señor tan respetuoso que si tú no le abres tu corazón y si tú lo dices señor yo estoy aquí él no va a entrar es tan respetuoso que tú dices a la hora el señal a la hora en el tiempo y todo el señor es un señor de tiempos no es cualquier señor es un señor de tiempo un señor de que trabaja con un orden completamente porque él quiere que tu vida sea ordenada él quiere que yo sea una vida que llevar una vida ordenada a llevar una vez que sea un ejemplo para mi sociedad que sea un ejemplo para mi comunidad que sea un ejemplo que donde yo vea y entre y esté se encuentre se vea el hombre se mira la gracia de dios que está sobre mí sobre ti sobre el sacerdote sobre el papa sobre el que está predicando sobre ahí se derrama la gracia de dios verdad entonces pero tenemos que tenemos que para hacer eso tenemos que ser obedientes tenemos que cumplir los mandatos verdad como maría les dijo a quienes les dijo a los sirvientes que les dijo maría hagan lo que él les diga hagan lo que él les diga verdad hagan lo que él les diga entonces eso es lo que lo que pasa es que tienes tienes que hacer o obedecer si no obedeces directamente no podemos no podemos caminar en la presencia del señor verdad y eso es bien importante verdad enfrentarse tenemos siempre que hay mucha gente que siempre nos enfrentamos a dos terrenos el terreno físico y el terreno espiritual que es lo que busca jesús jesús busca que su iglesia sea integrada así como integra a los discípulos también jesús también se dedicó también a que la iglesia a través de los discípulos que él había soplado se integran dentro de la iglesia y que lleven esa nueva ese nuevo mensaje que llevan esa vida nueva que llevan ese mensaje que entra y que está penetrando al nivel del mundo verdad bueno pues creo que esta tarde y está en esta noche hemos visto dos signos completamente yo no había hablado con el doctor con el doctor con 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 rafa ni con mónica y del tema que estaban hablando y hoy la red hoy en la lectura de san juan el versículo versículo 6 capítulo del 1 al 15 hablaba sobre la multiplicación de los par dos mil a dos milagros físicos que se manifiestan en el día de hoy en la segunda semana de pascua es porque tú veas la presencia de dios cómo es que dios se organiza cómo es que dios lo lleva a uno y lo conduce por el camino no que el camino que yo quiera por el camino que él quiera para que para que seamos que seamos la luz de cristo reflejado y a otras personas también por eso te invitamos mi querido hermano sigue viendo este canal sigue llevando esto invita a otros hermanos para que también ellos puedan tener esa luz que pueden tener la presencia del señor y lo puedes invitar ahí en el link www facebook.com slide gladi herrera punto 14 y estamos en youtube en directo también youtube.com slide arroba de ancastra del 61 73 bueno mis queridos hermanos pues entonces no sé si esposa tiene algunas palabras o tiene algún mensaje para también para hablar a ustedes así es hermano las bodas de canal simboliza el amor que hay entre el esposo entre el entre el amor que hay entre cristo el esposo y la iglesia así que tenemos que seguir ser obediente a maría y hacer lo que dice maría hacer lo que jesús nos dice que tenemos que hacer y vamos a escuchar otra alabanza bueno pues todavía nos quedan unos minutos muchos minutos y vamos a vamos a seguir comentando y vamos a escuchar una alabanza y vamos a ser comentando de estas de esta palabra tan hermosa que hoy recibimos a la presencia del señor bueno escuchamos la alabanza y estamos alegres estamos contentos por mientras ahí invito a un amigo mándale a través de tantos esos 500 600 700 mil hay gente que tiene 3000 de amigos en whatsapp ven e invita a invita mire mándale a todos de un solo invítalo para que queden y que puedan ver este programa para que puedan ellos pueden ser también el milagro que está esperando cuando no sabes la necesidad que está pasando el hermano tú no sabes lo que está pasando él tú no sabes cuál es la situación que está teniendo pero tú a través de esto el señor va a hablar y el señor y él va a escuchar y el barrio su corazón en el nombre del escrito jesús amen escucha Luma sube en mí Luma sube en mí Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Luma sube en mí Luma sube en mí Luma sube en mí Luma sube en mí Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Luma sube en mí 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 La más grande, la más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su alma, su espíritu, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su presencia viva, su alma, su espíritu, su presencia viva. Su presencia viva, su presencia viva. Su presencia viva. Su presencia viva, su presencia viva, su presencia viva. La más grande, la más sublime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, lo más grande y lo más sublime, querido hermano. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Eso es lo que cada vez que tú llegas al Santísimo tiene que sentir esa presencia de Cristo ahí en ese pedacito de pan. En ese pedacito de pan tiene que sentir esa presencia porque está el cuerpo, está la sangre. Está eso que nos aviva en cada uno de nosotros. Aviva el Espíritu con la presencia. Cuando tú estés ahí en la presencia de Cristo, ahí mismo arrodíate, cierra tus ojos y dile alabado seas, bendito seas. Señor, aquí estoy en tu presencia. Yo quiero servirte. Yo quiero lo que tú quieras ser. Eso el Señor te lo va a dar. Si se lo pides, te lo va a dar. Pero se lo pides con fe y se lo cumples también. Porque lo más grande, lo más sublime es Jesús, Eucaristía. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Lo más grande, lo más sublime es Jesús, Eucaristía. Es el cuerpo, es la sangre de Jesús que está en el santísimo sacramento de la altar, que está en presencia ahí mismo en eso. Por eso, hermano, no perdamos los católicos de tener una iglesia que nos da todo. Si somos una iglesia pecadora, si somos pecadores porque somos humanos, pero tenemos los elementos, tenemos el fundamento. Tenemos lo que el Cristo dejó y nos enseñó y tenemos que seguir eso mismo. No importa si tú te caes y si tú te caes otro hermano que cree en Cristo y es hermano tuyo, te va a levantar. No te va a criticar, te va a levantar porque eso es lo que hacen los hermanos, es levantarlos para que seguir en la presencia de Cristo. No nos podemos hundir los unos con los otros. Tenemos que levantar ese cuerpo de Cristo porque el que cayó es parte de Cristo también y no hay que criticarlo, hay que levantarlo con las manos. Con oración, hermano, esa presencia viva de Cristo en esa presencia, en esa puristía. Ahí se encuentra él, ahí se encuentra, ahí puedes encontrar lo que tú quieras en la presencia de él, en la presencia de Cristo, porque ese es el fundamento más grande, hermoso que Jesús nos deja. Verdad ese ese milagro físico encarnar de Galilea, allá un jueves santo también cuando Jesús viene e instituye la Eucaristía. Mira eso, escucha bien lo que te estoy diciendo y de ahí lo de ahí mismo, eso mismo, ese jueves santo Jesús junto con todos sus discípulos parte el pan y le dice que el que no coma de este pan no es digno de mí y el que no beba de este vino. No puede entrar en el reino de Dios, ni puede seguir, ni ser apóstol. Por eso, mi querido hermano, la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, es tan real como tú puedes ver la luz, que es la luz de Cristo. Como tú puedes ver un día amanecer y antes que te mueras, pídele a Jesús y llega a los pies de Cristo en esa presencia para que el día que te vayas de aquí físicamente, puedas estar con él espiritualmente ahí alabándole, glorificándole. Pero si tú no lo glorificas, si tú no oras aquí en la tierra, como dimos, como tú lo vas a orar, como tú lo vas a alabar espiritualmente en el cielo, como vas a llegar a la presencia de él. Yo te pregunto, ¿cómo no puedes llegar a esa presencia? Tienes que estar con él, tenemos que estar aquí, tenemos que caminar con él, tenemos que estar en eso, tenemos que caminar con nuestros sacerdotes, tenemos que estar en esa presencia, en esas horas santas, en todas esas cosas que nos dicen, ahí está la presencia de Cristo. Y esos son los momentos que no te dejes de perder en la vida para tener esa presencia real de Jesucristo. Jesucristo. Cuando un sacerdote enarbolea esa eucaristía con ese cálix y lo levanta, está levantando a Cristo, está levantando esa luz que está iluminando a todos los que están allí en oscuridad, no importa quiénes, él no está haciendo distinción de personas ni de nada, solamente está llenándose como fuentes, como aguas de tinajas que se llenen de ese vino vivo. Que Jesús. Queridos hermanos, yo lo único que les puedo decir es recomendarles es de que usted, así humildemente, usted puede invitar a un amigo, invitar a un hermano, que en esta asamblea virtual es católica peregrino, está la presencia de Dios y que puede encontrar ese, ese, eso, lo que usted está buscando y lo que no ha encontrado y lo que todavía usted ha escuchado, pero no lo ha practicado. Hoy puede celebrar y puede hacer milagros físicos y milagros espirituales si tú le crees a Cristo, pero no es lo mismo yo creo en Dios que creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, van a haber grandes cosas que se van a hacer en el mundo. Bueno, mis queridos hermanos, el único que te puedo decir cuando el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién puedo yo temer? Amparo mi vida en el Señor por quien yo puedo temprano. Bueno, mis queridos hermanos, lee el Salmo 27 y lee el Salmo 100, te lo digo siempre, ese Salmo 100 es importante, aclamen al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, lleven a Él cantares de gozo. Sepan que el Señor es Dios, sepan que el Señor es Dios, Él nos creó y a Él pertenecemos y somos su pueblo y ovejas de su, de su aprisco. alabado sea Cristo bueno mis queridos hermanos ahora con esto le damos por terminado el segmento de predicación de alabanza y en todo esto ahora vamos a entrar a unos segmentos de publicidad en la cual pues vamos a invitarles para que ustedes también puedan enterarse de todos los viajes espirituales que nosotros tenemos quisiera invitarles hablando de la Eucaristía estamos ya a pocos semanas a un mes exactamente del retiro de Pentecostés ese retiro de Pentecostés lo estamos llevando a cabo en la Federación Carismática de Dallas estamos llevándolo a cabo en Mesquite en la Arena de Mesquite para el viernes viernes 10 de mayo en la cual va a ser de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche vamos a tener invitados vamos a estar el Padre el Padre Chilo va a estar con nosotros pero también va a estar con nosotros nuestro Padre nuestros sacerdotes el Padre que es el Guido Espiritual de Federación Carismática el Padre Juan el Padre José Luis perdón el Padre José Luis pasa a estar con nosotros y también va a estar el Padre el Padre Chilo es que va a estar llevando todo lo que es todo lo que es de sanación liberación y todo esto no se lo pierda en ningún momento y va a estar con nosotros también también va a estar el equipo de alabanza también va a estar con nosotros el equipo de alabanza el equipo de alabanza que se llama los varones los varones de Cristo unos jóvenes que son tremendamente excelentes lleven para que usted pueda ver tenemos las taquillas tenemos tenemos la dirección la dirección es Mesquite Arena 18 Mesquite Arena 18 Rodeo Driver en Mesquite Texas quiero decirle para todos los hermanos de Forward yo tengo boletos usted me puede llamar tenemos dos tipos de boletos es bien importante que sepan esto tenemos tenemos boletos de VIP los de VIP tienen un costo de 40 dólares en la cual usted va a estar cerca de ahí mismo donde va a estar el padre predicando hay un promedio de una buena cantidad de asientos en la cual va a ser de primera línea de asociación lo hemos catalogado VIP y luego tenemos la otra que es que van a ser los generales porque la arena agarra 3.500 personas entonces solo hemos podido seleccionar un cupo nada más como para unas 1.500 2.000 personas en VIP y las demás personas van a entrar en general pero tenemos todavía taquillas de VIP o ahí usted puede entrar directamente lo puede lo puede lo puede adquirir en alguna librería católica o sí o también lo puede adquirir a través de la página por línea verdad si usted no domina muy bien la página de línea usted puede ir directamente puede ir directamente ahí a alguna librería católica y ahí justosamente se lo van a vender usted solamente tiene que entrar en nuestra página www fecadedalas.org repitiendo www fecadedalas.org usted entra ahí y ahí usted lo puede adquirir y ahí puede tener usted completamente eso es bien es todavía tenemos como le digo VIP todavía hay VIP usted puede puede ingresar y puede adquirir ahí mismo bueno eso es vamos a hacer desde las repitiendo viernes 10 de mayo hora 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche verdad lo invitamos a este retiro que va a ser un retiro que se está sonando a lo largo y a lo ancho invitamos a los hermanos de Oklahoma invitamos a los hermanos de Whitewood de Waco a todos los hermanos que se encuentran en San Antonio en Austin también los invitamos para que ellos vengan y que puedan hacer presencia aquí mismo y podemos enlazarnos y unirnos y alabar esa noche va a ser de alabanza de glorificación va a haber una noche de poder completamente una de sanación liberación si usted se encuentra enfermo atado todavía hoy es el momento que Cristo va a venir a través de este santo sacerdote padre Chilo y va a ver usted el poder de Dios el poder de Dios que se derrama en esa ecolistía donde van a sanar y donde van a salir los demonios y usted va a ser liberado para la gloria de Dios no se lo pierda eso es Federación Carismática de Dallas viernes 10 de mayo de las 4 de la tarde a las 11 y media de la noche los esperamos ahí las las taquillas están en en todas las lo puede encontrar en línea y lo puede encontrar en las librerías en las librerías católicas que tenemos aquí en el Metroplex bueno mis queridos hermanos esto es un esto es un anuncio que para hacer que es de es de la para buscar que todos juntos lleguemos ese día y estemos alabando y glorificando al señor bueno pues vamos a seguir ahorita con otra publicidad que tenemos tenemos aquí también la publicidad o tenemos un tremendo evento una tremenda peregrinación peregrinación guadalupana que ya estamos anunciando a lo largo a lo ancho vamos a México y vamos a donde vamos a México que vamos a hacer en México vamos a visitar nada menos la morenita vamos a estar allí mismo donde la morenita le apareció a San Juan Diego allí mismo en el Tepeyac vamos a estar en el Cerrito vamos a tener una Santa Eucaristía allí mismo dentro de la de la Basílica algo hermoso algo completamente en la cual usted se va a sentir lleno 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 de ese Espíritu Santo en la cual usted va a poder conocer los diferentes lugares y sitios que están dentro de la Basílica que usted todavía usted si usted va usted no sabe qué significa esto qué significa lo otro porque nadie se lo ha explicado tenemos en esta peregrinación guías completamente espirituales que trabajan en el Ministerio de Turismo de la Ciudad de México del gran país de México que son completamente católicos que van a estar llevando todas las explicaciones y todos los diferentes lugares donde vamos a estar este tour se compone vamos a estar también en Ciudad de Puebla pero déjame decirle que antes también vamos a estar en el vamos a estar en vamos a estar en las pirámides del sol en las pirámides de la luna tenemos un city tour por la ciudad ¿verdad? vamos a conocer también la Universidad de la UNAM de México que es una tremenda universidad y vamos a estar en otros lugares también ahí mismo en la Ciudad de México vamos a estar ahí mismo en el Ángel nada menos ahí mismo en la Reforma ¿verdad? algo bellísimo algo completamente que vale la pena estar ahí y todo y luego después vamos a estar dos días en la ciudad de Puebla vamos a estar en la iglesia de los remedios vamos a estar en la Catedral de Puebla vamos a pasear también y vamos a caminar por la calle de los confites en fin y también vamos a estar por las calles de artesanía porque Puebla déjeme decirle es una es una de las ciudades de México maravillosa donde tiene algo que dar mucho para el turismo ¿verdad? entonces no se lo pierda es un precio completamente mire vamos de de viernes vamos por cinco días vamos salimos en mayo 20 y regresamos mayo 25 y lo hemos hecho corto para que usted se llene de la presencia de Dios y que diga no me dieron permiso en el trabajo no me dieron esto saque una semana de vacaciones de las que tiene acumuladas y vaya donde está María Santísima la morenita a ese encuentro que así como fue con San Juan Diego así también lo va a hacer con usted y va a verse y va a estar ahí en el pocito va a conocer la catedral la basílica vieja que es lo que hay ahí que es lo que hubo en fin todos vamos a estar en la catedral de México también verdad es algo maravilloso mira a mí se me hincha la piel cada vez que yo voy a ese lugar y quiero y le pido a la Virgen Santísima estar en la presencia de ella ese día es ahí en el próximo mes si Dios lo permite para poder estar aquí bueno pues allí tenemos también tenemos New York tenemos la gran manzana la gran manzana verdad siempre tenemos un eslogan muy importante en Bianca Stravel que ese eslogan dice piense crea sueña sueña y aprovechate y atrévete a viajar verdad no tienes todos los meses tienes que hacer eso vamos a Nueva York vamos a estar en New York en la gran manzana de New York en los cinco boros vamos a que usted lo pueda conocer lo vamos a conocer por tierra lo vamos a conocer por el agua vamos a estar ahí mismo nada menos que en la bahía de en el Hudson en la cual tenemos unas tres horas en la bahía un tours completamente que es en barco para que usted pueda ver completamente toda la majestuosidad de esa gran ciudad de Nueva York vamos a estar en Manhattan en los lugares en la cual vamos a estar en el barrio chino vamos a estar en tantos lugares en la cual usted puede comprar con precios cómodos y todo Nueva York hay de todo en Nueva York hay para todo verdad así como usted puede comprar en la quinta avenida también hay otra oportunidad también de poder comprar en otros en otros sitios en otros vamos a estar en Queens y todo vamos a estar en Washington nada más para que usted también conozca nada menos la capital donde está Casablanca donde está el gobierno donde se gobierna y todo eso para que usted pueda ver en presencia yo estuve ahí yo ya lo vi le tomé fotos estuve ahí mismo en Washington vamos a estar en Boston también imagínese cuántas ciudades tiene usted la oportunidad ahora en este año 20-24 de que usted puede estar en Filadelfia puede estar en Washington y ahí le vamos a mostrar la historia de los Estados Unidos y todo verdad de donde vamos a entrar y todas esas cosas algo completamente algo espectacular verdad y también vamos a estar ahí mismo cuando estamos en Nueva York puede subir si usted nunca ha subido nada menos al Empire State 102 pisos para que usted pueda ver la altura desde la altura puede ver toda la ciudad y puede ver la majestuosidad que hay de Nueva York y luego nos trasladamos también un día completamente vamos a estar en las cataratas de Niágara ahí al borde de la frontera con el Cánada no vamos a entrar al Cánada porque es bien importante nos vamos a entrar al Cánada pero invitamos a todos nuestros hermanos que solamente con su pasaporte nacional con su pasaporte de su país con su licencia podemos hacer este viaje y lo podemos recorrer y no tenga ningún temor no tenga ningún miedo no tenga nada que eso no va a poder pasar absolutamente nada por eso lo invitamos esta es una invitación general para todo el mundo para que pueda ir con sus muchachos con sus hijos que van a estar en vacaciones llevar lo que conozca a las cataratas del Niágara llegar a que conozca allá mismo toda esa estar en la universidad de Boston nada menos ahí para que usted pueda ver cuánta oportunidad ahí existe que también si así como otros han entrado a esta misma universidad usted también puede ingresar también a esta universidad ¿verdad? bueno esa es Nueva York vamos de subgrupos directamente hasta Nueva York vamos también con el crucero el crucero algo algo yo siempre digo que el crucero es algo familiar algo algo que usted puede disfrutar entre familia vamos a estar en agosto en agosto 24 vamos a estar en la segunda semana para que usted pueda tener la oportunidad de ir con su familia porque a veces muchos no porque ya es la tercera semana los muchachos entran a la escuela hoy lo vamos a hacer en la segunda semana o en la primera semana de agosto estamos reservando los cupos para que usted con sus muchachos con sus hijos tenemos precios cómodos en la cual si van y llaman familias así podamos que usted pueda estar y pueda ver directamente tenemos digamos habitaciones que son habitaciones que van dentro de él y otras habitaciones que van que son suite directamente con ventana al mar hay de todos los precios hay de todo lo que usted quiera para que usted pueda pueda estar puede estar ahí es algo maravilloso se pasa excelente está todo incluido tenemos transportación desde aquí desde Dallas directamente hasta Galveston vamos a estar en la ciudad de ahí agarramos a Galveston y vamos a estar en las ciudades de vamos a estar también vamos a estar ahí en vamos a al Carmen vamos a estar en Cozumel vamos a estar en Ruatán y vamos a estar en Belize Belize lo hemos incluido esta vez porque han habido ciertas personas ciertos amigos y todo que quieren ir a conocer Belize pero la Belize es algo atractivo es una isla muy atractiva pequeña pero hay mucho que conocer hay mucha historia y todo por eso lo hemos incluido este año en el paquete para entrar allí vamos a estar Ruatán es una algo una isla maravillosa en la cual desde que usted llega también usted se siente con ese ambiente tremendo verdad y también no digamos Cozumel vamos a estar en Cozumel vamos a estar en vamos a estar también en directamente en Tulum verdad en la cual vamos a estar ahí mismo en las ruedas de Tulum para que vaya y usted conozca conozca parte de todo lo que es ha sido de los aztecas y de los mayas y todo eso entonces por eso lo invitamos verdad a este tour directamente este crucero yo le llamo el crucero el amor el crucero de la familia donde se van a barca bueno pues ese es ahí tenemos también tenemos ahora tenemos Colombia vamos a estar en Colombia este año si Dios lo permite también vamos a estar ahí mismo en Colombia vamos a estar en Bogotá vamos a estar en Medellín verdad vamos a estar en Armenia en el parque del café verdad vamos a estar ahí mismo en el parque del café vamos a estar en Risaralda para que usted pueda en las aguas termales de Risaralda algo bellísimo que usted pueda saborear el mejor café uno de los mejores cafés del mundo el café colombiano verdad la mejor comida buen ambiente buena música vamos a estar en Santa Marta vamos a estar en las chivas que usted preguntará que es una chiva reinaldo en la cual usted se va a gozar usted va a alegrarse usted va a salir por eso lo invitamos a que usted disfrute y vaya a Colombia para que conozca todo esa esa comida gastronómica que tiene Colombia los precios que tiene en cuero en zapatos en ropa de damas bueno algo excelente para que le digo no termino verdad solamente le estoy diciendo que le invitamos que eso va a ser en septiembre en septiembre vamos a estar en Colombia si Dios quiere verdad para que eso eso es lo que tenemos oye mire lo que tenemos tenemos el de México ahorita mayo 20 mayo 25 tenemos luego tenemos el tour de Nueva York combinado con con Washington Boston y Cataratas de Niágara y Filadelfia para julio y para en agosto tenemos el en agosto tenemos el crucero del amor el crucero de la familia completamente y en septiembre nos vamos a Colombia a comer delicioso a pasar un buen ambiente y a disfrutarla y todo a poder saborear ese calor colombiano bueno y por último tenemos en noviembre tenemos si Dios quiere noviembre también tenemos tenemos nuestro nuestro gran tours que es el tours yo no siempre le digo el tours de Mercedes Benz el tours el mejor tour el tours igual que todos los otros tours pero este es un tours completamente espiritual un tour que vamos a comenzar por esta vez vamos a comenzar por Polonia vamos a estar en Polonia en Croacia donde nace nuestro santo Papa Juan Pablo II también ahí mismo estuvo también esta también lo de la misericordia ahí mismo en Croacia vamos a seguirlo eso se llama lo siguiendo los pasos de Juan Pablo II vamos a estar ahí vamos a estar donde donde él fue fue oficioso su primera misa donde él fue ordenado y todo el recorrido que vamos a hacer y luego después de allí también también vamos a estar ahí mismo donde está donde estuvo nuestra la divina lo de la divina misericordia ahí mismo en ahí mismo en Polonia verdad y también vamos a estar en Bosnia ahí mismo en la hacienda en Bosnia en la en esta en todo lo que es Megayori vamos a estar en Megayori este año si Dios lo permite verdad avisamos a todos los hermanos donde está la hermana Faustina vamos a estar ahí también vamos a conocer el convento y todo donde ella estuvo estuvo la hermana estuvo la sola hermana la santa Faustina ahí mismo para que de ahí donde viene la misericordia donde estuvo la revelación Jesús que la revela a ella luego vamos a estar en Bosnia como les decía vamos a estar en la iglesia vamos a estar ahí mismo en Megayori vamos a tener misa vamos a hacer el rosario vamos a subir las personas que puedan subir vamos a subir al cerro ahí vamos a hacer estación por estación verdad directamente misterio misterio por misterio hasta llegar donde se encuentra nuestra Santísima Madre ahí mismo donde juntamente con el sacerdote entonces hacemos una oración y hacemos el último misterio que hay que toque en ese día ya puede ser glorioso ya puede el misterio que toque ahí lo hacemos directamente todos juntos bueno después que hagamos eso nos vamos también bajamos hasta Croacia y en Croacia vamos a conocer Croacia y de Croacia agarramos agarramos vuelo y nos vamos a Roma donde fue ya el Papa Juan Pablo II como estamos hablando de los pasos de Juan Pablo II entonces vamos llegamos a Roma donde donde estuvo en el Vaticano donde está la historia de él y al mismo tiempo donde están sus últimos para que esté ahí mismo en el Museo Vaticano usted lo pueda ver en donde se encuentran los restos de él y totalmente de Juan Pablo II del Santo Juan Pablo II y vamos a estar vamos a estar también ese día miércoles con el Papa verdad en la plaza verdad ese miércoles en la cual se hace la audiencia papal vamos a conocer también el Vaticano para que entremos hay una misa después de que termine el Papa hay una misa que comienza a las 11 de la mañana hasta las 12 del día y ahí vamos y vamos vamos a estar también en vamos a estar también en la también en la también en la escalera santa vamos a estar y también vamos a estar en Juan Pablo estamos vamos a estar en Juan Pablo donde están todos los papás verdad ahí vamos a estar también para que usted pueda ver desde el primer Papa que fue Pedro hasta el último Papa que ha sido Francisco usted va a ver una basílica grandiosa grande y todo que es algo maravilloso si usted nunca ha ido usted pueda estar y pueda y pueda haber todo eso ese viaje incluye el boleto de avión boleto de vuelta e incluye desayunos buffet cena buffet traslados con guías todo esto con guía en español vamos a estar en Polonia vamos a hablar español vamos a estar en Croacia en español en Bosnia en Roma y luego después vamos a Tierra Santa Tierra Santa vamos a estar una semana en Tierra Santa lo vamos a caminar lo vamos a disfrutar vamos a estar en la Galilea vamos a estar en la barca ahí mismo en la barca y luego vamos a estar en las bodas de Cana que hoy estamos hablando ahí vamos a estar en Cana de Galilea verdad y vamos a disfrutarlo vamos a con fe con armonía y luego vamos a estar también en Jerusalén verdad celebramos una santísima misa una santísima colestia nada menos que ahí mismo donde Jesús recibe los latigazos ahí vamos a tener una capilla dentro del santo sepulcro para que nosotros podamos directamente ahí recibir el cuerpo y la sangre de Cristo directamente con nuestro padre con nuestro sacerdote que llevemos subimos y todo eso para que podamos ver vamos a estar también en el otro lado vamos a estar en Palestina si Dios lo permite vamos a estar ahí mismo en Belén vamos a estar donde el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen Santísima que va a ser la mamá que va a tener este niño vamos a estar ahí mismo en la carpintería de San José aleluya mira a mí se me escoya la piel cuando yo estoy hablando de esto porque es algo verdaderamente grandioso en la cual uno siente la presencia de Dios ahí en medio caminando Dios con nosotros querido hermano no se pierdan en esta peregrinación este 2024 en la cual va a ser una peregrinación completamente lleno del Espíritu de Dios que nos va a conducir y todo y cuando terminemos Jerusalén verdad que vamos a estar en todos los lugares y en todas las partes de Jerusalén y todo entonces después nos vamos si Dios quiere nos vamos hasta Uruguay nos vamos a Uruguay al lugar a ese país lleno de de cosas exóticas de un país lleno de de tantas cosas que usted no se imagina que haya visto verdad si usted no sé si ha tenido la oportunidad de estar en en otros en otras ciudades de aquí de Estados Unidos como Nueva York California etcétera etcétera que hay cosas muy valiosas que podemos ver Uruguay es algo extraordinario Uruguay es algo extraordinario lo que han hecho esta gente por eso yo lo invito para que nosotros hace tres semanas estuvimos en Uruguay venimos de allá pero yo le sigo invitando no se lo pierda llegue y para que usted conozca y conozca y ahí está por eso vamos en noviembre no hay temporada no hay calor no se puede digamos en los tiempos de junio julio agosto septiembre la temperatura son 100 104 110 en noviembre estamos hablando de 70 75 65 algo bien que se puede manejar el cuerpo y todo eso que no hay ningún problema por eso le digo no se lo pierda vaya salimos noviembre escúchame bien noviembre 15 a diciembre 8 por 23 días todo completamente con todo incluido completamente verdad desayunos buffet cena buffet traslados en fin con guía en español y todo en la cual y llevamos un sacerdote en la cual vamos a hacer usted va con esta en el jordán vamos a hacer el bautismo en el jordán y también las bodas los que van luego a los matrimonios este año que va en matrimonio para que hagan su renovación matrimonial allí mismo en canal de galilea de lo que estuvimos hablando el día de hoy hermano no se pierda usted esta oportunidad el dinero no importa el dinero usted lo gasta en cualquier cosa inviértalo en algo verdaderamente que valga la pena y que usted le va a recordar siempre y va a tener algo de espiritualidad y algo que usted lo va a llenar y lo va a y esto por eso le damos directamente llámenos directamente a Bianca bueno eso es todo lo que tenemos durante todo este 2024 un programa que se lo hemos puesto en las manos de Dios en las manos del Señor con su mano poderosa él nos lleva y también él nos trae directamente a cada uno por eso ahí está la oportunidad para que usted vaya también invitamos verdad que tenemos rosarios hay un grupo de hermanos y hermanas que se encuentran en este grupo está en Nueva York está en esta gente hay de México hay de Colombia de Honduras de Dallas en fin de todas partes el rosario de lunes a domingo se reza el santo rosario a las 20 lo bueno son las 24 horas usted lo puede usted puede entrar y se puede unir a Zoom en el ID es 239 7407 896 y el power es facilito rosario y usted entra si usted no tiene sueño a las 2 de la mañana esto va a encontrar todo en español va a encontrar un grupo de hombres y mujeres que están haciendo rosario a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde 9 de la noche y se puede unir con nosotros a las 9 de la noche aquí con los con el grupo de Dallas Nueva York México y Colombia y Centroamérica estamos ahí haciendo el rosario todos los días de Dios usted si algún día no puede ingresar pues no ingresa pero sabe de que estamos dice la Virgen de que una de las cosas que la Virgen nos dijo en Megayori es rezar el rosario todos los días verdad y por eso tenemos que rezar el rosario estar en esa presencia de la santidad ahí con María y escuchando todas las pidiendo por todo el mundo el domingo no se le olvide del domingo tenemos la Santa Coristilla no olvide asistir a la Santa Misa porque Dios tiene una palabra que va a cambiar tu vida y ese va a ser el mejor día de tu vida en ese domingo te invitamos estamos en Pascua estamos alegres para que puedas recibir en ese tercer domingo de Eucaristía puedas recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu cuerpo en tu mente y en tu corazón bueno mis queridos hermanos ya llegamos al final del programa y diciéndoles de que el próximo viernes si Dios lo permite estamos aquí también lo invitamos para que usted nos pueda sintonizar y también usted pueda también verlo e invitar a otros hermanos y tenemos la predicación todo lo del día de hoy queda grabado usted lo puede puede invitar a un hermano un hermano una amiga algún compañero de trabajo alguien que usted lo tiene en su lista de la red invítelo para que escuche el mensaje de Jesucristo bueno mis queridos hermanos sin embargo les decimos muchísimas gracias bendiciones para todos los que estuvieron presentes en todas partes verdad desde Tel Aviv desde Dubuay desde Colombia New York Centroamérica México a todos les decimos muchísimas gracias sigan ustedes sintonizando llevando este programa que es un programa en la cual solamente damos lo que es la palabra de Dios y para que otros hermanos también puedan llegar a conocimiento de Dios bueno mis queridos hermanos solamente les resta más que decirles que ha sido un gusto y una gran bendición les deseamos a cada uno de ustedes en este fin de semana que viene y que el Señor Jesucristo esté en su casa reine la paz y reine el amor en cada uno de ustedes y decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ok mis queridos hermanos bye bye hasta el próximo viernes de las 7 a las 9 y 15 9 y media de la noche hasta pronto a las 9 y 15 Gracias por ver el video